La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Estamos impulsando una red de interdisciplina y deportología que tiene que ver con un espacio de profesionales del deporte especializados donde todas aquellas personas que son deportistas, tanto recreacionales o de rendimiento, pueden encontrar un lugar para poder consultar, evaluarse y hacer consultas específicas respecto a las demandas que tengan para la evolución de su entrenamiento y su competencia. Surgió conexiones entre nosotros, en profesionales de la medicina, la kinesiología, el entrenamiento, la nutrición y la psicología. Hoy por hoy hay mucha complejidad en el abordaje, en el deportivo y bueno, naturalmente que tratamos de generar redes para poder optimizar el trabajo nosotros con los pacientes, con los deportistas y también en beneficio de ellos mismos. Lo principal, un abordaje más integral e integrado, cosa que es distinto a como normalmente sucede, que es que un deportista va a un profesional, después va a otro y esos no tienen conexión entre sí. En este caso la interdisciplina nos permite tener cierto estándar de comunicación y de optimización de las estrategias para que ese deportista aproveche su máximo rendimiento, se cuide y no se lesione. Está bueno aclarar que en la ciudad de Campana hay un montón de profesionales que trabajan muy bien, que nos especializamos tanto en el país como en el exterior, así que hay excelentes profesionales acá y que no hay la necesidad de moverse o ir a buscar profesionales a Buenos Aires o a ciudades cercanas como pasaba antes quizás. Es algo novedoso que nos sucede, esto de trabajar interdisciplinariamente, que el bienestar se lo da a la persona, digamos, y al deportista también, que es el que intenta optimizar su rendimiento, obtener mejores resultados o buscar el bienestar como alguien que hace deporte recreacional, como decía Pablo. pekine.com y el teléfono 11-3-650-0857, es el celular WhatsApp. Bueno, ahí se hace una admisión, una evaluación y a partir de ese momento, bueno, el deportista trae todos sus estudios, todo su historial, y ahí se efectuaron las derivaciones en módulos. Los módulos están constituidos en un espacio de un mes más o menos y los módulos van pasando a través del tiempo con una variabilidad importante, con un criterio y un concepto bastante dinámico, es decir, que el deportista no va a necesitar siempre las mismas intervenciones, sino que por ahí, qué sé yo, va a necesitar más psicología o más nutrición en las épocas competitivas, o va a tener módulos o meses de acento en el rendimiento, o va a tener, si tiene situación de lesión, va a tener más apuntado a lo traumatológico, a lo kinésico. De manera que vamos a ir un poco estableciendo a medida, ¿no? Sí, pueden manejarse por las redes sociales, buscar redes interdisciplinarias en deportología, o mi Facebook personal, que es Pablo Javier Miranda, y el celular que ya les dimos.